...tiene la palabra el diputado Luis Petri, último orador. Gracias, gracias señor presidente. La verdad es que este no es un tema nuevo en el Congreso de la Nación, no es una problemática que recién llegue a este cuerpo. En 1985, este Congreso se abocó a la sanción de una ley, que era la Ley 23.184, que era un régimen penal y contravencional para la prevención y la represión de la violencia en los espectáculos deportivos. Y estaba claramente direccionado al fútbol argentino, fundamentalmente a los equipos de primera, que ya se constataba la presencia de barrabrabas u organizaciones criminales que operaban y se trataban de apropiar de los clubes. En el año 2008 hubo una sanción y una modificación en esa ley, porque estaba claro que, pese a los esfuerzos y pese al marco normativo, no alcanzaba, y así fue como se modificó esta ley y tampoco se logró combatir y erradicar la violencia en el fútbol argentino. Allá por el año 2016, nosotros llegábamos al poder en la Argentina y presentábamos un proyecto en el Senado de la Nación, lo presentaba la Ministra de Seguridad y no lograba tratamiento. Y aquí se ha dicho que esta ley no alcanza por sí sola a resolver los problemas, claro está que no alcanza, pero esta ley es el instrumento que le tenemos que dar a jueces y a fiscales para que sancionen y castiguen a los violentos en la República Argentina y al Poder Ejecutivo para que realice las políticas de prevención de la violencia y el delito en nuestras canchas y en nuestros clubes. Y fíjese si en definitiva no se logran avances con esta ley. Primero agravando las penas de los principales delitos que ocurren en espectáculos futbolísticos. Por la peligrosidad que allí encierran, pensemos que van cientos de miles de espectadores y se cometen delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, delitos contra la libertad. Y en estos casos se establece penas que lo elevan en un tercio las máximas y las mínimas. Se crean nuevas figuras delictuales porque queremos terminar con las cajas en donde se terminan financiando los barrabrabas en la República Argentina. Cuando hablamos de la venta, de la reventa, de la falsificación, de aquellos que con coacción o amenazas terminan prestando servicios de vigilancia de vehículos y que terminan reportando a la caja de la organización criminal que son las mafias, necesariamente tenemos que establecer sanciones para cortar el circuito del dinero que las termina nutriendo. Pero no acaba allí esta ley, señor presidente. Brevemente, cuando nosotros establecemos procedimientos abreviados para el juzgamiento porque no queremos que las causas prescriban ni que terminen en la impunidad. Cuando evitamos que los barrabrabas puedan someterse a la suspensión del juicio a prueba, cuando establecemos un régimen de protección a testigos y arrepentidos, porque consideramos que si los dirigentes y los miembros de las organizaciones tienen voluntad de arrepentirse, puedan hacerlo y a partir de allí avanzar sobre los organizadores, sobre los que lucran, sobre los que financian, sobre los que organizan a estas organizaciones criminales, también nos parece trascendental. Y también se establece, por ejemplo, un Consejo Federal para la prevención de espectáculos deportivos y de la violencia. Y esto es clave porque es el organismo encargado de diseñar las políticas públicas para la erradicación de la violencia en el fútbol argentino. Digo, son innumerables. Yo no me voy a detener en esto porque tengo poco tiempo, señor Presidente, pero son innumerables las medidas que se han tomado y que no solamente abarcan a los barrabrabas, abarcan a los dirigentes de los clubes, abarcan a los funcionarios políticos, abarcan a los organizadores, abarcan a los empresarios que lucran con el negocio. Digo, me parece que es una buena señal que estamos dando desde el Congreso de la Nación cuando estamos agravando las penas a los funcionarios, a los dirigentes de los clubes, a los dirigentes y a los empresarios que lucran con el negocio del fútbol, pero que encubren, que protegen o eventualmente que promocionan a los barrabrabas en la República Argentina. Los barrabrabas, señor Presidente, han tomado de rehenes a los clubes de fútbol en la República Argentina. Y terminan pactando con la dirigencia de los clubes. Pactan una paz negociada en donde le garantizan que no va a haber problemas al dirigente del club a cambio de que el dirigente le entregue negocios de ese club. Esto es, es una violencia medida, controlada por las barrabrabas. Son un verdadero cáncer, señor Presidente, para el fútbol argentino. No es como se ha dicho por allí que los barrabrabas son hinchas fanatizados y fervorosos de un club de fútbol, simpatizantes apasionados. Son mafias enquistadas en el fútbol donde generan pingües y millonarios negocios, señor Presidente. Son verdaderas asociaciones ilícitas, pero no cualquier asociación ilícita, señor Presidente. No es la asociación ilícita del 2.10. Cuando uno ve el artículo 2.10 bis que establece en la República Argentina las asociaciones ilícitas agravadas. Ve que muchos de los ingredientes que califican una asociación ilícita como agravada están dentro de las barrabrabas en la República Argentina. Tienen una estructura vertical y celular, disponen de armas de fuego, tienen conexiones con otras bandas y reciben apoyos de funcionarios públicos. Fíjense si no están presentes los requisitos de las asociaciones ilícitas agravadas. Pero esta estructura mafiosa, señor Presidente, para poder funcionar esta estructura de las barras, requiere necesariamente de la colaboración y del encubrimiento de los dirigentes de los clubes. Y también de la colaboración y del encubrimiento de parte de la dirigencia política, sindical, empresaria y de la justicia de la República Argentina. De lo contrario, señor Presidente, no podrían funcionar con el nivel de impunidad que actualmente operan. Y por eso, algo que es trascendente es que para aquellos que protejan y para aquellos que encubran, se establecen fuertes agravantes. No comparto, señor Presidente, y voy concluyendo con esto, no comparto, señor Presidente, la tesis que sostiene que los dirigentes de los clubes son víctimas de las barras gravas. ¿Y sabe por qué no la comparto esa tesis, señor Presidente? Porque sostener eso es como sostener que los funcionarios públicos son víctimas y rehenes en los casos de corrupción de inescrupulosos empresarios. Los dirigentes del fútbol argentino o cortan los vínculos que tienen con las barras gravas, los vínculos promiscuos, o deben dar un paso al costado, señor Presidente. Y este es un mensaje que la dirigencia política necesariamente tiene que dar. Y para ello, para cortar con esos vínculos, esta ley establece una fuerte apoyatura a partir de, por ejemplo, la figura del arrepentido, por ejemplo, la protección de testigos. No son víctimas, señor Presidente, son encubridores y son colaboradores. Y por último, señor Presidente, se dice que esta es una ley parcial porque es punitivista. Y yo comparto que la violencia necesariamente tenga que ser combatida desde la prevención social y en donde las políticas sociales y las políticas educativas tienen un rol clave. Ahora, si de lo que se trata es de combatir a las mafias, si de lo que se trata es de combatir a las organizaciones criminales que operan dentro del fútbol argentino, no hay otro remedio en el mundo, señor Presidente, que no sea a través de la persecución penal y de la sanción. En donde la sanción la estamos estableciendo esta noche aquí en esta ley y la persecución penal va a quedar en manos de la justicia. Ahora, los que opinan que a las mafias no se los combate de la punición, yo les pregunto cómo piensan combatir a las mafias en el fútbol argentino. ¿Cómo vamos a hacerles? ¿Vamos a organizar una ONG como hicimos con Hinchadas Unidas Argentinas? ¿Esa es la forma que vamos a tener de combatir a estas mafias, a estas verdaderas asociaciones ilícitas? O por el contrario, o quizás las vamos a reivindicar, como hacía Cristina Fernández de Kirchner en esta nota donde decía que defendía a las barrabrabas, en una nota del diario Infobae, señor Presidente. Diputado, estamos en tiempo cumplido. Está bien. Señor Presidente, creo que son con políticas de prevención, pero también con fuertes sanciones que se combate a las barrabrabas en la República Argentina. La pelota a las barrabrabas no solamente la han manchado, señor Presidente, sino que la han pinchado y se la han robado. Gracias. Gracias, señor diputado.